Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot Ocho de Oroz y la Luna. El Ocho de Oroz representa el trabajo duro, la dedicación y el perfeccionismo, mientras que la Luna simboliza la intuición, la confusión y los misterios ocultos. El Ocho de Oroz es una carta que representa el trabajo duro y la dedicación en el ámbito profesional. Sugiere que estás comprometido con la excelencia en tu trabajo y estás dispuesto a esforzarte para lograr tus metas. Esta carta también puede indicar el dominio de una habilidad o talento específico, así como el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos. La Luna es una carta que representa la intuición y la sensibilidad emocional. Puede indicar confusión, ilusiones y miedos ocultos, pero también revela la importancia de confiar en tu intuición y explorar tu mundo interior. Esta carta también sugiere que hay aspectos de tu vida que aún no se han revelado por completo y que es importante. Estar atento a las señales y símbolos que te rodean. La combinación de Ocho de Oroz y la Luna sugiere que estás dedicando mucho esfuerzo y trabajo duro a tus metas profesionales, pero también estás experimentando confusión y emociones ocultas en el proceso. Es posible que te sientas abrumado por las demandas del trabajo y las expectativas externas. En el aspecto amoroso, esta combinación puede indicar que hay misterios por descubrir en tu relación, así como la importancia de confiar en tu intuición para navegar por las aguas emocionales. En general, esta combinación te insta a encontrar un equilibrio entre el trabajo y la introspección emocional y a estar abierto a lo desconocido. En resumen, la combinación de Ocho de Oroz y la Luna enfatiza la importancia de equilibrar el trabajo duro con la exploración de tu mundo interior. Confía en tu intuición para encontrar respuestas a tus preguntas internas y mantén el enfoque en tus metas profesionales. ¡Gracias por mirar!